Y, por supuesto, con una alegría tremenda de haber concretado el sueño, como te comentaba, que ya ves, creo que ha sido en julio de este año. Y, bueno, y también muy agradecido por todo esto que vos haces por nosotros, los que andamos mostrando nuestro arte por la vida, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a vos, gringo. Muy amable de tu parte y, bueno, generando cosas, produciendo cosas. Y hoy estás ya con el disco en tus manos. Y mi pregunta es, ¿qué significó para vos volver a grabar un disco después de 18 años de no hacerlo? Mirá, Marcelo, como bien lo decías, aquí lo tengo el disco. Aquí está, Un sueño de amor. Y para mí ha sido un desafío. A ver, ¿cómo podría explicarte? Tal vez la motivación fue el encierro que hemos tenido, que seguimos teniendo. O sea, no estamos encerrados, pero no podemos desarrollarnos como quisiéramos, ¿no? Y esa pandemia, estas cosas que nos han ocurrido, me han hecho ver muchas cosas a mí. Quizás uno, lo más importante, me he encontrado con personas que yo no sabía que estaban ahí al lado mío y habían sabido estar ahí. Y no las veía. Y con otras, me he alejado de otras personas que yo creía que estaban conmigo y no estaban. Entonces, es como un desafío que digo, no, ¿cómo puede ser de que por una piedra en el camino no continúe con las cosas que yo quería hacer? Esto es un largo sueño, larguísimo, porque después de 18 años vuelvo a grabar un disco con obras de mi autoría, con Rafael Edesma, algunas canciones compartidas con él. Y bueno, con la particularidad de que se ha dado todo por WhatsApp. Todo lo que está hecho, está hecho por WhatsApp. Y bueno, ha salido técnicamente, ha salido muy bien para hacer en el contexto que se lo ha armado, ¿no? Así que bueno, muy contento, muy, muy contento. Ha sido un desafío y aquí está el disco. Bien. Gringo, ya me dijiste qué característica tiene el disco, que lo hicieron, lo grabaron a través de WhatsApp. Y mi pregunta es también, ¿cuántos temas grabaste para este nuevo disco? Aquí tiene, son 10 obras prácticamente nuevas, porque de esas 10 obras nuevas, una ya me había sido grabada en aquel tiempo por Jorge Vélez. Es la canción que se postuló para, que vos me has dado la primicia que ya ves de la película Un Oso Rojo. Esa canción ya ha estado grabada. Otras nuevas son canciones inéditas y luego la compañía que me ha patrocinado en este trabajo, me ha sugerido que coloque un par de temas como bonus track, que es como marcar el camino de lo que yo ya venía haciendo. No olvides que yo he pasado por el folclore, el chamamé, la cumbia y un tiempo he estado con el Grupo Ture, también tocando música beat desde siempre en ese tiempo. Y a veces no es bien visto esas cosas, pero yo respondo que, a ver, me pasiona la música y yo soy músico. Y mientras que lo pueda hacer dignamente, por el respeto que se merece el público y los autores y los compositores, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces, este disco contiene eso, una variedad de canciones, medio para todos los gustos. A propósito de lo que me acabas de decir, Mario, decinos los temas que tiene el disco y en qué ritmo lo has grabado. Bueno, encabeza el disco, una salla, que es un ritmo boliviano, si quieres, mezclado a nuestra forma de tocar, se llama Cómo mentir que no te quiero. Luego continúa un taquirari, está la chacarera, la pandemia, que la escribí en medio de la pandemia. Luego continúa una canción muy sentida para mí, que tiene mucho afecto, muchas cosas adentro, porque se la escribí para mi madre cuando se me fue de esta tierra. Hay una cumbia estilo santafesino, hay un par de canciones melódicas, un carnaval cruceño y la samba. Hay un retumbo también, un hermoso tema, un retumbo. Y está la samba que encabeza el disco que lleva el título, Un sueño de amor. Y es una samba dedicada a mi hija cuando cumplió sus 15 años. Y bueno, ya tiene su edad en la samba, la obra, y nunca la había hecho conocer. Bueno, aquí está. Y luego lleva los dos bonus tracks, que es música netamente tropical de aquel disco de los naranjales santieños. Hace mucho tiempo, 30 años atrás, más o menos. Háblame acerca de la chacarera de la pandemia. Y bueno, la chacarera de la pandemia nace, a ver, yo he leído mucho sobre esto, este tema de la pandemia. Y más que nada he leído muchos poemas bellísimos, hermosos, donde se hablaba de que cuando todo termine, vamos a ser buenos, que nos va a cambiar. Pero al mismo tiempo yo observaba, he observado gente que pasaba por el frente de mi vereda, porque nosotros hemos estado aislados. Y no me avergüenza decir, ni tengo temor de decir, porque esto puede pasar a todos, a cualquiera. Gracias a Dios hemos vencido el virus, este enemigo invisible. Y bueno, pero la gente, yo la entiendo, no critico, la entiendo que a veces hasta tu mismo amigo tiene miedo, porque no se sabe con qué estás peleando. Entonces, he visto eso y también he visto que las miserias humanas, ¿no? Como se te cuento, en el barrio siglo XX, personas que tenían la tarjeta social se arrimaban al almacén y un azúcar que valía 20 pesos les cobraban 60, 70. Entonces, yo ahí me he puesto a pensar que cuando todo termine, no va a cambiar nada. Lamentablemente, es mi forma de pensar, Marcelo. Emilio, no es que yo quiera tener la palabra certificada, no, pero es lo que yo he pensado, de que cuando todo termine, el bueno va a ser bueno, como siempre, y el que no ha servido no va a servir nunca. Es mi forma de ver. Luego, he escuchado otras cosas. Yo hace un tiempo he estado disgustado con mi familia, mi padre, todas estas cosas. Y gracias a Dios, las cosas están bien, están bien, pero he estado mucho tiempo sin verlo. Y así como yo, he estado otra gente, que yo lo escuchaba decir, me escribían, me decían, che, ¿cómo tengo ganas de verlo, mi hermano? ¿Cómo tengo ganas de verlo a mi padre? Y yo decía, claro, ahora tienes ganas de verlo porque estás encerrado, por poner una excusa. Pero cuando estabas bien, no te arrimabas a verlo. Y me tocaba a mí de cerca. Entonces, yo he hecho un tema, una chacarera, a mi forma, como yo lo pienso, sin tratar de ser la palabra, y tampoco para ofender a nadie, porque cuando uno piensa, y tengo libertad de expresión sin ofender a nadie. Y también leía que, como ser este en Mar del Plata, en otro lado, los lobos marinos habían salido ahí a la playa, que sacaban los pescados de así, con la mano, sacaban en los ríos. ¿Por qué? Porque la depredación había dejado de existir en todo este tiempo. Claro, el hombre no aparecía para depredar. Y también he puesto un pedazo ahí en la chacarera. Son esas locuras que a veces me agarran a mí. Mario, ¿qué temas compartiste la autoría con Rafa Ledesma? Bueno, con Rafa Ledesma, en aquel tiempo, te hablo hace muchos años, cuando yo recién empecé con esto, tenía un amigo que tampoco no está en esta tierra, el Chuchi Gramajo, y él era mucho mayor que yo. Y él me sabía que yo siempre quería escribir y quería hacer cosas, y él me acercó una idea, y nosotros, yo la puse, bueno, en aquel tiempo que sabía yo de Sadaí, del porpediente, de todas esas cosas. La cumbia fue una cumbia, fue todo un éxito. Bueno, este Chuchi se nos murió, y a Rafa le había dejado una idea de una canción. Entonces me dice, Rafa, mira, esto es de Chuchi, realmente él, pero nunca la terminó. Bueno, esa canción se llama Se Casa Mi Vecina, y yo la terminé, pero claro, Chuchi se murió, no tuvo tiempo ni de registrar ni nada. Así que Rafa le puso la música a esa obra. Luego hay otra canción lenta que se llama ¿Qué Juego es Este? La música de Rafa, la letra mía, el Tengo que Encontrarte, el Taquirari, también como pusimos juntos. Y el tema, Cómo mentir, que no te quiero, es una canción que la hicimos hace muchos años pensando en Colearse, porque Colearse, cuando empezó a cantar música moderna, beat, le llamábamos antes, le hicimos un rock, y nunca lo grabó, nunca, nunca, y estaba ahí olvidado el tema. Así que lo reversionamos y lo pusimos ahí. Así que esas cuatro obras están con Rafa. ¿Qué expectativas te genera este nuevo disco, Mario? Y bueno, no quiero pecar de vanidoso, ¿no? Pero primero tengo que agradecerle a la empresa, no sé si la puedo nombrar. Nombrada. Bueno, es MDI, que es la empresa que ha confiado en mí y ha puesto todo para que esto salga al aire. Y en realidad me sorprende, porque no sé si ellos trabajan muy bien, o si la obra está gustando, pero en realidad me llaman de todo el país, me invitan a conferencias, todas estas cosas que generan esto, que no lo había pensado, porque sinceramente, yo esto no lo he hecho con ese fin. Yo lo he hecho para que, como decía el Pidio Herrera, para que mis canciones dejen de ser nuevas. Y las expectativas, bueno, yo quiero que esto termine para que todos podamos ir un poquito adelante, y lógicamente salir a tocar, hacerlo conocer en vivo al disco. Está muy difícil, porque yo tengo ahora que rearmar una banda, porque yo antes de este disco estaba con un grupo tropical, y no es lo mismo, este disco ya me insume más trabajo y más músicos todavía, y los costos son enormes. Y bueno, espero que podamos salir a hacerlo conocer, y si no es que nos abren para el público a través de un stream, y cómo llaman eso que ahora es que todos hacen eso. Así que, bueno, y canciones, canciones han quedado un montón ahí en la batería. O para hacer otros discos también. Así que ojalá, ojalá que podamos mostrarnos, que podamos hacerlo conocer, y que el público lo conozca. No persigo otra cosa. ¿Cómo lo defines a un sueño de amor? Es difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Sí, porque adentro de la obra, cada canción para mí tiene una historia. ¿Cómo lo podría definir? Si le tenemos que poner el título, es un disco variado, como me decía Agustín Umbides, vos haces un disco variado y ponle el título recital, porque ahí te va a entrar todo. Y, efectivamente, es algo muy mío, muy personal, sin buscarlo comercial, nada. Yo he querido inmortalizar muchas obras que aquí tienen mucho contenido para mí. Gringo, como siempre, te agradezco muchísimo. Y, bueno, lo mejor para vos, en esta vuelta al ruedo, con la música, con un disco nuevo, y con canciones que perduran en el tiempo. ¿Qué te puedo decir, hermano querido? Siempre vos dispuesto. Yo no me olvido que cuando yo he empezado con esto, te llamé y te comenté la idea y al toque, al toque, he estado, y no porque sea gringo negro, yo te conozco y sé que con todos los muchachos hace lo mismo, y está muy bien, Marcelo. Que así sea, y que nos des una mano, que nosotros muchas veces, ojo, ¿no? A mí nadie me ha cerrado ninguna puerta, es más, estoy sorprendido, porque han sacado canciones de aquí de este disco y ya las han remisado. Yo no esperaba eso. Y cosas tuyos que me están dando una mano tremenda, y, bueno, debe ser que en mi vida he sembrado para que coseche todo esto. Así que un agradecimiento a vos, y, bueno, sé que vos vas a seguir haciendo esto porque lo llevas en el alma. Dar una mano, hacernos conocer, difundirnos. Así que te agradezco yo a vos. Muy amable, gringo. Hasta pronto, y bueno, un gran abrazo, ¿eh? Otro para vos y otro para toda tu gente que te sigue. Y, bueno, cuando tengamos otras novedades, te estaremos llamando y comentándote. Ahí estaremos, con todo gusto, gringo. Un gran abrazo, mi querido amigo. Gracias. Y Dios te bendiga. Igualmente. Chao.